Nos espera un programa apasionante, media hora de cocina trepidante y sabores inigualables, así que vamos al lío con estos ingredientes. Necesitamos, pues mira, esta auténtica maravilla de morcilla, de arroz, piñones y avellanas de cárnicas gallego. Luego vemos la forma de cocinarla como a mí me gusta. También para la piparrada, dos ajos, una hojita de laurel, por aquí tenemos azúcar para endulzar el tomate triturado, que por aquí tenemos 400 gramos, una cebolla dulce de nuestra tierra, dos pimientos rojos y dos pimientos verdes, o si es siamés como este, fijaos lo que ha salido aquí, esto es en un pimiento verde italiano, apareció este pimentón y dije, pues trae para acá que vamos a hacer la piparrada con él. Y luego cuatro huevos de gallina feliz, lo más pequeñitos posible para que aguante todo el montaje, y rulo de cabra mini. Así que nos ponemos manos a la obra desde ya mismo. Lo primero es hacer la piparrada, que es un pisto, lleva su tranquilidad y no se hace en un pisto en apesta, que diría Matías Prats también, un chiste que nunca se había hecho hasta el día de hoy, y lo que vamos a hacer es tomárnoslo con calma. Como siempre, métodos para acelerar el proceso los hay, pero siempre está todo mucho más rico si se hace a fuego lento. Así que que no os dé pereza esto, porque lo único que hace falta es que una vez más seáis previsores y que no digáis cinco minutos antes de comer, hoy me apetece una piparrada, pues a menos que la tengas hecha ya o en el congelador, va a ser difícil. Lo mejor es el día que la hagas, haz cantidad, congélala y tienes ahí piparrada para siempre que te apetezca o te haga falta. Aceite de oliva virgen extra, tenemos el ajo ya laminado, pero, 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 antes de echarlo junto a la hoja de laurel, voy a prepararme el antiincendios, que en este caso va a ser cebollita dulce de nuestra tierra. Si os habéis fijado, piparrada. ¿De dónde viene? De piparra. ¿Y qué es una piparra? Pues un pimiento, ¿no? Bueno, las piparras encurtidas son las más famosas con el nombre de piparras. Las guindillas de toda la vida que se utilizan para comerla con la legumbre, o para mil cosas más que a mí me encantan, pues ya sabéis, piparra. Entonces, una piparrada es, literalmente, una pimientada. También me sale, cuando hago, cuando nombro pimientada, también me ha salido Matías Prats. Creo que estoy poseído por su espíritu. Bueno, en cualquier caso, mejor eso que otro espíritu. La historia es que la piparrada es como un pisto en el que predominan, sobre todo, los pimientos. Lleva cebolla, lleva ajo, lleva tomate, pero predomina la presencia del pimiento. Pero no se diferencia mucho de, por ejemplo, nuestro chilindrón, en un momento dado, ¿no? Podría ser perfectamente, pero nuestro chilindrón, si hay algo que predomina precisamente, es el pimiento rojo. O sea que también podría ser lo mismo. Hay que dejarla muy concentrada y luego también, pues eso, aprovechar la temporada cuando salen del huerto, hay unos pimientos a tutiplén y están más majos que majos. O cuando vas a la verdulería y tienen un precio mucho más asequible que cuando no es temporada, dices, pues venga, ahora hago piparrada para todo el año. Y no solemos hacerlo, solemos ir en esta vida de locos tan aturullados que compras, haces la cantidad justa y venga, y luego te olvidas. Pero de verdad que se puede hacer piparrada para todo el año, sin ningún problema. Por aquí vamos a poner a bailar el ajo, como si fuésemos Sergio Dalma. Ahí está. Perfecto. Y una vez que empieza a bailar, acudiremos con la cebollica para hacer de antiincendios, ¿vale? Lo del chilindrón es curioso y lo de la piparra también. Fijaos, el origen del chilindrón. El origen del chilindrón es confuso. No se sabe muy bien de dónde viene el chilindrón, ni siquiera la palabra. Pero te lo paras a pensar, chilindrón era un juego de cartas, correcto. Pero es que además se dice que chilindrón era un tipo de pimiento que crecía en la zona del Bajo Aragón, en Calamocha, etcétera. Vale, puede ser, ¿eh? Luego el chilindrón se ha popularizado más en Huesca que en otro sitio, pero puede ser. Y te lo paras a pensar y dices, chilindrón, chili, chile, que es un chile, si no es un pimiento, sobre todo así se les llamaba y se les llama todavía en la parte de las Américas. Pero el pimiento también. O sea que fijaos que en el mundo anglosajón se le llama igual pepper, pimiento, que chili, pimiento también, a cualquiera de los pimientos. Es curioso. Luego también está la pimienta negra, por supuesto, que se trajeron del nuevo mundo. Pues mira, buscando pimienta, que era lo que valía dinero, cuando fueron de visita así un poco turística al nuevo mundo, pues buscaban sobre todo pimienta, ¿no? Las especias era lo que tenía valor en aquel entonces. Entonces no encontraron pimienta. Pero lo que sí que encontraron eran pimientos que picaban como la pimienta. Y dijeron, bueno, pues a falta de pan, buenas son tortas. Y a falta de pimienta negra, o pimienta blanca, o pimienta verde, bueno, son los pimientos que pican como la pimienta. Espero no haberme liado en la explicación. Yo creo que se ha entendido bien. Pero el caso es que al final la pimienta y el pimiento, pues se parecen en el nombre por eso, porque pican y cuando se busca una cosa, pues si tienes de la otra, le cambias el nombre y listo. Así que mira tú, qué cosas tan curiosas tiene el mundo de la gastronomía y el mundo en general, ¿no? La historia en general, lleno de coincidencias y de también hechos circunstanciales que dices tú, pues fíjate lo que hay detrás de esta curiosidad. Por aquí la cebollica empieza a bailar también. Formas de acelerar el proceso. Para empezar, sal a cada ingrediente que vayamos metiendo le ponemos sal para que empiece a sudar. Si queréis echarle un vasito de agua para que cueza más rápido, pues lo hacéis. Pero como bien la pera. Vamos con un ritmo tranquilo y sosegado. Lo que vamos a hacer es dejar que las cosas surjan por su propio peso y que la naturaleza siga a su curso. Estamos muy místicos últimamente. Cortamos en juliana, que es otra de las cosas que se diferencia con el chilindrón. Que, por ejemplo, voy a coger otro cuchillico. Para esto, a ver, qué bueno es tener herramienta, ¿eh? Y para cortar también. Bueno, pues lo que hacemos es, con este cuchillico, cortar en juliana fina, que principalmente es de lo que se diferencia también del chilindrón. En el chilindrón, ¿cómo se corta? En daditos, no os ríais, que aún no estoy viendo. Es principalmente lo que se diferencia del chilindrón. Pero, en la piparrada hay que cortar en juliana finita. Así que, vamos a hacer eso. Vamos a respetar la tradición. Espectacular esta piparrada. Madre mía, como ese bodegón que tenemos ahí que abre el apetito solo de mirarlo. El pimiento está súper tierno. Los dos pimientos que hemos puesto, los rojos y los verdes, la cebolla también, pochadita, y el ajo también, con la hoja de laurel que ha ido soltando su sabrosura. Entonces, ahora, subimos ya el fuego y vamos a poner 400 gramos de tomate triturado, que no es demasiado porque pretendemos que siga sabiendo más a pimiento que a tomate. Otro golpecito de sal para el toque de tomate. Un poquito de azúcar, la misma cantidad de azúcar que de sal. Es a mí, por lo menos a mí es como me gusta, que no sepa demasiado dulce. Y dejamos ahí el chup-chup, que esto vaya reduciendo hasta que se concentre en la mínima expresión. Diréis, oye, para un montadito de verdad merece la pena hacer esto. Lo que os decía, en el montadito vamos a gastar, pues, ni una cuarta parte. Pero es que me parece ridículo picar media cebolla, medio pimiento rojo, medio... No, el día que haces, haz cantidad. Y luego, ¿para qué te puede valer esto? La pregunta es, ¿para qué no te puede valer? Porque es que vais a empezar a decir cosas y yo os voy a decir, pues, ahí le va bien. A ver, ya está un gracioso diciendo para un arroz con leche. No, ahí no, pero para cualquier preparación dulce o salada, ahí sí que va a ir. Por ejemplo, pescados, cualquiera. Pescado a la plancha que dices tú, a esto le falta vidilla, ponle piparra, piparrada. Por ejemplo, si me dices carnes, una carne guisadita así, pues ponle esto y potencias un poco el sabor del guisote, sin duda alguna. Para un plato de pasta, pero un escándalo. Para un potaje que lo pruebas y dices, le falta vidilla, échale un par de cucharadas de piparrada y le das vidilla. O sea, que es que no tiene fallo. Bueno, vamos con la morcilla, que me estoy enrollando. Tenemos aquí una morcilla espectacular. Os digo, esta morcilla a mí me vuelve loco. Pero todavía me gusta más, se puede emplear en cualquier forma, ¿no? Lo que quiero decir es que una barbacoa es lo primero que se nos ocurre cuando vemos la morcilla. Guisotes, cocidos... Bueno, pues ya sabéis, todo ese tipo de cosas. Pero a mí, como realmente me sulivella esta morcilla, es cuando la dejo crujientita, crujientita. Alguna especie de galletas de morcilla que son increíbles. Entonces, lo que vamos a hacer es coger la morcilla, cortamos en tacos bastante hermosetes, tal que así. Uno, dos y tres. De cada morcilla sacamos tres. Y ahora le damos un poco más forma redondica y ancha. La ensanchamos un poquito. Ahí está. Hacemos como unas albóndigas chatas. También podría ser el nombre de otra receta. O de un grupo de la movida madrileña perfectamente. Las albóndigas chatas. Cogemos otra por aquí. Retiramos la piel. Para esto hay que retirar la piel, ¿vale? Si lo hacéis de otra forma, la piel está deliciosa. Por lo menos a mí no me molesta en absoluto. Pero para esta receta mejor retirar la piel. Muy bien. Cogemos por acá. Cortamos en tres. Y además, cuando cortas ya notas los tropezoncillos maravillosos que lleva la morcilla de arroz, de piñones y de avellanas. Que es que el arroz es lo que hace que quede tan sumamente crujiente. Y luego, pues eso, la pruebes y sea como una galletita. Cuando tostamos el arroz es la clave. Muy bien. Una vez que tenemos así la morcilla, ponemos aceite de oliva virgen extra por acá. Ponemos un fuego medio alto, pero no os paséis porque tiene que dar tiempo a que se dore uniformemente. Y si lo ponéis muy fuerte, lo de siempre. Se va a churruscar, pero no va a estar crujiente, crujiente, crujiente. Es diferente. El toque crujiente se consigue habitualmente con fuegos medios altos. No fuego muy fuerte. Y doramos. Primero por una cara y primero por otra. Como son tacos gruesos, para que se caliente por dentro, en realidad la morcilla ya está cocinada, ponemos una tapadera y el propio vapor que genere la morcilla la calentará por dentro. Y ahí tenemos en marcha nuestras galletas crujientes de morcilla. La piparrada le quedan unos 20 minutitos. Más o menos el tiempo que le cuesta hacerse esta morcilla crujiente de cárnicas gallego. Recordad, uno de sus productos estrella. Somos afortunados de poder estar aquí cocinándola y aún somos más afortunados de ponerla en un montadote con piparrada huevo y un rulo de cabra que se fundirá. Pues esto es una piparrada en condiciones y para mi gusto también ahora mejora. Un toquecito de pimienta negra y se juntan la pimienta y el pimiento. Qué bonito, cómo hermanamos ahí en la pera limonera. Mezclamos todo esto y lo tenemos listo. Cunde muchísimo, que parece que ha reducido. Claro, es todo agua, realmente ha reducido, pero es que con un poquito cubres cualquier cosa. Está muy concentrado. Esto lo apartamos por aquí. Intento no salivar más. Cuando veo una cosa que me gusta ya sabéis que es inevitable y es que aquí se está juntando la piparrada. Una de las mejores cosas del mundo. La morcilla, que suelta un olorcito. El olor de la morcilla, amigos. Mirad, esta es la clave. ¿Veis esos granitos de arroz churruscados? Pues escuchad. Se puede cantar un villáncico. Sí, sí, tranquilamente. Si no tenéis la botella de anís a mano, estas navidades, ya sabéis, cogeis un trozo de morcilla churruscadita así como esta y os marcáis el villáncico tranquilamente. Dejamos que se torre también por el otro lado, pero ya está cocinado. Entonces, ahora que lo tenemos, mirad, es más, vamos a aprovechar esa sarténcica y una vez más, demostrando en la pera limonera que no manchamos nunca de gratis, que no tiene sentido, que las cosas no se hacen aquí por un poco por aparentar. Y en esa misma perolica vamos a hacer las tostadas del montadito. Y diréis, pero Iranzo, si siempre dices que en los montaditos la tostada no te convence. Bueno, pues en este caso sí. Porque en este caso tenemos morcilla, que con pan es de lo mejor del mundo. Tenemos también huevo, como va a haber un huevo sin pan, y tenemos el rulo de cabra. Así que aquí me dejo de bases así creativas y lo que pongo es una rebanadica de pan que le doy forma cuadrada, ¿vale? Esto lo guardo para hacer unos tostones de pan para otro platico. Y por aquí tengo, pues eso, unas rebanadas de panécicos de un buen pan. Por supuesto, eso no cambia. Y esto lo vamos a tostar, lo vamos a dorar solo por uno de los lados, para que el otro permanezca así, bastante blandito, y uno de ellos con el sabor del pan tostadico. Esto me gusta hacerlo en las tostadas. Joder, qué raro eres, sin anzo. Ya lo sé. Pero es que me parece que así están más ricas si solo las tostamos por un lado. Conservan dos texturas. Cosas mías, dejadme tranquilo. Por aquí, esto también lo tenemos listo. Una sartén. Vamos a calentarla y vamos a hacer un huevico a la plancha un poquito envuelto. Entonces, la forma de hacerlo. Vamos a coger un cuenco y cogemos, ya sabéis que los huevos de corral, los auténticos, tienen un calibre variable. Entonces, hay algunos huevos que son más grandes y otros que son más pequeñitos. Vais a coger para esto los más pequeñitos. Es importante. Cogemos los más pequeñitos, porque si no, se va a apoderar de todo, de la morcilla, de la piparrada. Tenemos que hacer un montadito que luego podamos ensamblar. Así que cogemos los huevos más pequeñitos del cartón de huevos. Esto por acá. Calentamos bien el aceite. No llega a ser un huevo frito, es más un huevo a la plancha. Y vamos al lío. Necesitamos que esto esté muy caliente. No humeando, pero casi, casi. Ya lo tenemos. Perfecto. Y ahora que el aceite está bien calentito, echamos con decisión. Muy bien, perfecto. ¿Veis qué huevecito más pequeño? Pues eso es justo lo que queríamos para que más o menos el tamaño de todo lo demás esté acorde al huevo. La sal se la pondremos después. Recordádmelo, por favor, anda. Que si no, a mí se me olvida. Un poquito de sal en escamas por arriba. Vamos a hacerlo más pequeñico, el huevo. Mirad. Cogemos, recogemos un poquito la clara. Ahí está, con delicadeza. Y una vez que vemos que ya se ha despegado, bajamos el fuego. Ponemos la tapadera, aunque no encaje. Ya sabéis, una vez más, Iranzo y su problema con las tapaderas. Pero no importa. Lo que quiero es que un poco el vapor que sube cocine ligeramente la clara, no la yema. Vamos a ver cómo va el pan. ¡Oh! Bravísimo. Pan tostadito por un lado y crujiente y calentito y por el otro tal cual. Emplatamos ya. Dejadme que me despeje todo un momento. Igual hago algún huevecito más que se me está antojando. Y emplatamos. Vamos con el montaje. Ojo a las megaconstrucciones de la pera limonera. Vamos a poner en la base. Al lado he puesto dos galletitas de morcilla para que se sepa de qué va el asunto y si nos quedamos con ganas, ahí tenemos refuerzos. Ponemos en la base un poco de piparrada. Y así ya tenemos algo, un antideslizante maravilloso y comestible sobre el que podemos poner nuestro montadote. Además, nos preparamos ya una rodajita de rulo de cabra que lo teníamos atemperando. Está ya que se deshace y con el calor de la morcilla más que lo estará. Encima, ponemos por el lado más cuqui nuestra morcilla. ¿Qué diréis? El lado más cuqui. Si lo vas a tapar, cosas mías. ¡Dejadme en paz! A continuación, un poco más de piparrada que está muy calentita y que va a ayudar a que esto funda. Ponemos el rulo de cabra por acá. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué gustico! Y a continuación, vamos con ese mini huevo de gallina feliz. Ole y ole. Mirad, 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 mirad que ha empezado a fluir la yema. ¡Oh! ¡Qué cosa más cuqui! Vamos a fijar esto. Aquí hace falta un encofrado porque esto, si lo sacáis así tal cual, lo que va a suceder pues es que probablemente no llegue a la mesa. No pasa nada. Al final, vamos robando cosas de todos los oficios y el encofrado, los encofradores también tienen mucho que aportar a la cocina. Pinchamos por acá y fijamos todo. Oye, que no me lo habéis recordado. Mira que os lo he pedido, por favor, que me dijeseis ¡Iranzo, pon sal! Y no me lo habéis dicho al final. Menos mal. Que me he acordado. No sé cómo lo he hecho. Con la cabecita que tengo ponemos un poquito de sal en escamas. Y ahora, os dais cuenta de que la palabra montadito para esto no hace justicia. No es un montadito ¡K-K-K-K-K! Es un montadote de morcilla de nuestros amigos de Cárnicas Gallego, una de las mejores morcillas que yo haya probado nunca. Piparrada, rulo de cabra mini y yo qué sé, cuántas más cosas. Ya ni me acuerdo. ¡Suscríbete!